El videoestensómetro es un sistema de medición óptica sin contacto. Utiliza una cámara digital y se basa en el procesamiento de imágenes en tiempo real. Puede medir de inicio a fin la deformación longitudinal o transversal en un ensayo mecánico. Al no entrar en contacto con la muestra, puede medir deformaciones en una amplia gama de materiales, incluidos aquellos susceptibles de ser contaminados y los sensibles al contacto como crimsonidos. Permite realizar ensayos a temperatura ambiente, alta o baja temperatura e incluso con prometas y componentes sumergidos en un baño. Permite ensayar prácticamente cualquier combinación de ensayo, material, tamaño y geometría de muestra. Puede ser utilizado como equipo de control permitiendo cumplir con las normas de ensayo más rigurosas. Grave imágenes del ensayo para una reproducción sincronizada o para post-análisis con correlación de imagen digital. Permite medir tanto módulos como deformación a rotura de casi cualquier material. Puede generar el mapa de tensión y deformación a lo largo de todo el proceso, permitiendo conocer el desmordamiento de la muestra ante solicitaciones de cualquier material. Gracias a este equipo, Tecnalia amplía las capacidades de laboratorio en el campo de la fabricación adictiva. Dado que permite ensayar probetas muy pequeñas, por un lado permite obtener las propiedades mecánicas de distintas zonas en una geometría compleja y por otro permite ahorrar material a la hora de confeccionar las probetas.